Bueno, vamos a otro tema. Tiene que ver con un accidente que afortunadamente no arrojó víctimas. Un vehículo que descendía por la calle San Martín desde Alsina, se quedó sin frenos y terminó impactando con vehículos estacionados a la altura de Chacabuco. Yo vivo acá cerca de donde aconteció el siniestro. Bueno, yo hablé con la persona que es la dueña de este cochecito pequeño, es un Renault Clio, y por lo que me comentó, venía una camioneta de color negra, no tengo la patente acá porque ya se lo llevó la grúa de la municipalidad. Y bueno, se llevó por delante este coche pequeño que estaba acá estacionado, que dio también en contra de la camioneta más larga que está al costado. ¿Estaban estacionados estos vehículos? Estos vehículos estaban estacionados. La persona que la camioneta venía bajando por la calle San Martín, cruzó Chacabuco y bueno, se habría llevado por delante este coche que estaba estacionado. Una zona donde los vehículos bajan a gran velocidad. Esta esquina es el triángulo de las Bermudas realmente, porque acá Chacabuco y San Martín baja la gente por la calle San Martín a mucha velocidad. Y entonces es una encrucijada donde suelen pasar muchos accidentes en la vía pública. Pero realmente la gente que baja por la calle San Martín baja a muy alta velocidad. Debería, digamos, haber más cartelería dando aviso de que sea más prudente la gente cuando baja por la calle San Martín porque es pendiente, es una calle transitada y la gente se cree que tiene cancha libre para pasar a cualquier velocidad. Y en la calle usted sabe que el máximo de una velocidad es de 40 kilómetros y en la encrucijada 20. Así que eso no lo respeta a nadie. Me concuerdo totalmente con lo que dice el doctor, el peligro de la velocidad. Y mi idea sería de poner un lomo de burro así de alto, porque no puede ser que van a bajar en la mañana, a las 8 de la mañana bajan 80 kilómetros. No puede cruzar uno la calle. No, no, no se puede cruzar. Así que esto es lo que tengo que decir. Gracias.